El nivel del debate en la jornada de ayer y hoy a la madrugada y por supuesto cómo ha recibido el gobierno esta decisión del Senado de ganar por 38 por supuesto por la negativa y 31 apenas por la positiva. Bueno, resaltar lo que dijo recién Mauricio, o sea, claramente 280 días fueron un periodo de crecimiento democrático para nuestra sociedad y un tema que no se debatía hace casi 100 años. La última vez que esto se debatió en el Congreso fue en 1921 con el Código Penal y esto demuestra que evidentemente había una necesidad de trabajar este tema. Creo que hubo un debate muy respetuoso donde se aprendió mucho, creo que todos aprendimos mucho respecto a esta temática que afecta a millones de personas en nuestro país y que lo más importante ahora es poder aprovechar todo lo que se aprendió y se discutió para buscar consensos también, porque creo que si pasamos en limpio hubo cosas en las que todos estuvieron de acuerdo, obviamente también hubo cosas donde no se pusieron de acuerdo, pero lo importante es seguir trabajando. No se sabía independientemente del resultado de la ley de que hoy la Argentina sigue, siguen estando estos desafíos, sigue estando la posibilidad de trabajar en mejorar el acceso a la salud, en seguir fortaleciendo los derechos de las mujeres, en seguir trabajando en lo que es la prevención y la educación sexual. Con lo cual hoy nuestro desafío es que este debate no nos divida, sino que celebremos lo que nos unió, que es la forma de dirimir nuestra diferencia, que es a través del debate parlamentario, a través de más democracia, entendiendo que en una sociedad plural y diversa nunca vamos a opinar todos igual, y sería hasta no deseable que todos pensemos igual, somos personas cada uno con autonomía, con ideas propias, lo importante es que todos estemos de acuerdo en cómo canalizar nuestras diferencias y en cómo buscar acuerdos. Ministro, el Poder Ejecutivo, como lo hizo este año, el año que viene, volverá a plantear el tema, volverá a hacerlo público a través de la Asamblea Legislativa, presentarán proyectos propios, porque ya no tiene más Estado parlamentario, ¿qué sucederá con este tema? Primero aclarar, como lo hemos planteado siempre, que este tema surgió de la propia agenda parlamentaria, el Ejecutivo lo que dijo es que veía con buenos ojos que este debate se dé de una manera determinada, de una manera respetuosa, escuchando todas las partes, que todo el mundo pueda participar, con lo cual es un tema de eso más de la agenda parlamentaria. Lo que sí está claro es que nosotros tenemos previsto el 21 de agosto presentar la propuesta de código penal de reforma, que viene trabajando una comisión de expertos, esa comisión de expertos obviamente también toca este tema, junto a muchos otros temas que están pendientes de discutir hace mucho tiempo en la Argentina. ¿Hace casi...? ¿La penalización de abortos? Lo que digo es, primero es la temática, hace casi 100 años que no se actualiza integralmente en el código penal, es algo necesario y va a generar obviamente muchas discusiones y dentro del código penal está la temática, lo que se verá son las recomendaciones que hace el comité de expertos, frente a eso el 21 se presentará la propuesta que enviará el presidente respecto a la articulación actual. Este anuncio que hizo Macri respecto a la distribución de métodos anticonceptivos a largo plazo, ¿va a ser en el marco de algún plan de salud integral que van a impulsar en los próximos días? Bueno, ya el primero de marzo el presidente había hablado que una de las prioridades para este año tenía que ver con la cuestión del embarazo adolescente y con la cuestión de la problemática en general de la salud reproductiva en estos temas y muchas de estas discusiones tanto de educación sexual como el tema de anticonceptivos tienen que ver con legislación vigente y que tienen que ver con después la discusión de cómo se va aplicando estas políticas de salud en las distintas provincias que son las que manejan de forma directa la salud o la educación en este caso y creemos que esto es parte de lo que surge de los consensos, creemos que ha habido expresiones de todas las partes en el sentido de la necesidad de prevenir embarazos no deseados, la posibilidad de darle herramientas a las mujeres y a las chicas para que puedan tener el mismo nivel de acceso a, por ejemplo, métodos anticonceptivos, educación sexual, creemos que ahora ese consenso hay que seguir aplicándolo y creemos que en todo caso el Consejo Federal de Salud, el Consejo Federal de Educación, son ámbitos donde se pueden seguir trabajando esto, pero pronto también podemos presentar de forma integral este plan para el tema de prevención de embarazos adolescentes no deseados para poder ver todas las líneas que ya se vienen trabajando. Ministro, la posibilidad de una consulta popular esbozada por algunos diputados del propio oficialismo, ¿es una opción para ustedes? Nosotros no creemos que ese sea hoy el camino, se eligió el camino del debate parlamentario, este año fue ese el debate, pero de vuelta, al igual que dijimos al principio de año, las cuestiones parlamentarias y las iniciativas, hay libertad absoluta como hubo en todo este tiempo para plantear propuestas, hoy creemos que el foco tiene que estar planteado en la búsqueda de pasar en limpio los consensos, ver las políticas públicas que se pueden plantear y en todo caso se podrá seguir dando el debate en los ámbitos correspondientes. Ministro, no hacemos un segundo del tema de la ley de aborto, lo llevo al tema de los cuadernos. Hace un tiempo usted decía que la Argentina estaba en una tormenta, en un proceso económico bastante complicado. En Brasil esta discusión profundizó la recesión, ¿creen que afectará la recesión, la tormenta, como usted decía, esta discusión de corrupción? Bueno, está claro que en Brasil generó un efecto complejo, pero también es cierto que había situaciones muy distintas, cuando esto surge en Brasil, surgió contra lo que era el gobierno en ese momento de Brasil, acá estamos discutiendo lo que fue el gobierno que se fue, y justamente ha habido un profundísimo cambio, hoy lo estuvimos repasando también en todo lo que tiene que ver con políticas de integridad en este gobierno, que hoy justamente no estemos discutiendo estas cuestiones en tiempo presente, porque hoy las licitaciones son transparentes, porque hay competencia, porque se han reducido los costos, porque hay acceso a la información pública, porque hay gobierno abierto, porque hay muchísimas políticas que se han hecho para justamente prevenir estas situaciones y dar un salto de calidad en materia de políticas de integridad. Lo que sí es probable es que en el corto plazo, por ahí visto de afuera, haya, genere un poco de incertidumbre que va a haber que administrar. Lo más importante también que ahí hemos dejado claro, porque otra de las grandes diferencias es que en Brasil esto impactó de lleno en las principales empresas brasileñas, empezó por Petrobras, que es la empresa más grande de Brasil, mucho más grande de cualquier empresa argentina. Acá lo que estamos dejando tranquilidad, ya lo han dicho los ministros a cargo del tema, es que la obra pública va a continuar, que esto no va a implicar parálisis de esas inversiones y que en todo caso la justicia tendrá toda la libertad para poder trabajar en cuestiones que centralmente son cuestiones del pasado, no son cuestiones que tienen que ver con el hoy. ¿Cómo analiza el gobierno el altísimo índice del riesgo país? ¿Tiene que ver con este tema de los cuadernos o hay también otros temas que lleven a que sea el mayor número en los últimos 3 años? Hay un conjunto de variables, hoy Nicolás Gómez lo ha explicado un poco, un conjunto de variables para empezar una estructural que hemos dicho muchas veces, que estamos en el camino gradual hacia el equilibrio fiscal, somos una sociedad que depende más del financiamiento externo que sería lo ideal. Si tuvieramos equilibrio fiscal estaríamos dependiendo menos, eso genera una situación de vulnerabilidad combinado con un contexto internacional con mucha volatilidad en este momento para todos los mercados emergentes, combinado con esta situación que se ha visto ahora, genera un conjunto de razones que lleva a esta cuestión. Y lo que tenemos que ser conscientes es que estamos tomando todas las medidas necesarias, haciendo todo lo necesario para cuidar a la población frente a esa vulnerabilidad, para tratar de retomar el camino de crecimiento lo antes posible, pero no tenemos que subestimar que seguimos viviendo, como habíamos dicho, tiempos que son desafiantes y que nos implican a todos para poder poner en marcha la economía lo más rápido posible. ¿Y se pone el gobierno un plazo para poner en marcha la economía? ¿Hay un momento? Lo importante es entender que se está haciendo todo lo necesario y que vamos a ver al mismo tiempo, que vamos a ver indicadores económicos más negativos por esta coyuntura, que se combina con la coyuntura anterior, que habíamos hablado de la sequía y otros factores, que también hay sectores que, como un ejemplo, Vaca Muerta, que estamos yendo la semana que viene para allá, que está haciendo que se crezca la producción de gas y de petróleo, y que eso va a ser una de las cosas que ayude a resolver esta vulnerabilidad que hoy tenemos, porque hoy importamos energía producto de las malas políticas energéticas, que, como estamos viendo en este tema de los cuadernos, tenía que ver de forma directa con la corrupción. Si la Argentina hubiera producido en Vaca Muerta el nivel de lo que estamos produciendo este año, a partir del 2011, hoy no estaríamos discutiendo aumentos de gas, estaríamos pagando gas más barato, estaríamos importando menos energía, tendríamos menos problema de déficit de cuenta corriente, todo esto está relacionado. Pero lo importante es que esa inversión ya está ocurriendo. Si miramos lo que está pasando en la carne, la mayor exportación de carne en junio en 9, 10 años, esos puestos de trabajo que se generan, frigoríficos, si vemos lo que pasó con el turismo, vemos que eso también genera puestos de trabajo. Con lo cual, es una situación de una transformación de una economía que no, a nuestro entender, ni tiene todas cuestiones negativas, ni tiene todas cuestiones positivas. Es una transición hacia una economía de crecimiento sustentable. Ministro, quedándonos en el tema económico, si esta transformación va a llegar finalmente a los salarios, se está hablando de una actualización del salario mínimo, si va a ser, bueno, cómo se van a manejar los tramos, de 12.500, ¿esto puede ser? Sí, sí, ayer el Consejo del Salario resolvió eso y, por supuesto, hacemos todo lo necesario en ese camino de recuperación para cuidar lo máximo posible el salario de los argentinos y en ese sentido se trabaja. El domingo llega una emisión del Fondo Monetario Internacional, ¿con qué expectativas los esperan y si se van a cumplir las metas de inflación? No, con la expectativa de un trabajo permanente, realmente hoy hay un trabajo de ida y vuelta muy fluido y que no altera lo que siempre hemos dicho, que este programa económico y lo que estamos haciendo son decisiones de nuestro gobierno, decisiones de los argentinos para resolver problemas de los argentinos y el Fondo Monetario, en todo caso, lo que está planteando es una asistencia financiera para poder llegar a ese camino de equilibrio que tenemos que lograr. Muchas gracias.